No es una conferencia magistral como que fuera una clase didáctica. Más bien he querido resumir de una manera muy particular los aspectos que involucran el cáncer, las infecciones y la participación de nuestra especialidad como es la anatomía patológica con un breve recorrido desde la morfología hasta donde nosotros aspiramos a llegar que es lo molecular. Bueno, iniciaré. No se preocupen, no vamos a leer toda la diapositiva, pero es muy importante que sepan que la principal técnica de tensión que existe en nuestra especialidad es la hemotoxilineosina. La misma como tal tiene 147 años de haber surgido y prácticamente estamos trabajando como se hacía desde un inicio. Leía yo un apartado respecto a que el doctor Rosay mencionaba que en la patología cuando uno está evaluando un caso, el 90% del diagnóstico está en una buena tensión de hemotoxilineosina. Así es que lo que trabajamos en laboratorios de patología, aunque sean laboratorios sencillos y solo realicen esa técnica, el objetivo tiene que ser que las láminas sean lo mejor posible para poder interpretarlas. Pasando luego a una técnica que tiene más o menos 47, 52 años de haber surgido como es la inmunofluorescencia y por consiguiente la inmunohistoquímica. Ambas fueron desarrolladas a través del conocimiento que se inició con estas personas que hemos mencionado y todas ellas han tenido su evolución hasta llegar a la secuencia de DNA, que es a lo que estamos nosotros evaluando. Esta también tiene más o menos como unos 42 años de haber surgido y pues se aspira a que podamos en algún momento lograr una secuenciación del DNA para determinar el orden de las bases que conforman a este modelo genético. El modelo pues ha sido el método, perdón, ha sido innovado y en la actualidad existen diversos tipos de tratamientos, siendo ahorita el boom, el NGS, el cual se ha implementado porque existe la posibilidad de realizar una secuencia masiva a partir de fragmentos de DNA, incluso algunos equipos ya vienen dotados de PCR en tiempo real y de una parte que purifica el ADN, con lo cual en equipo de más bajo costo, con muy alto rendimiento, se pueda llegar a amplificar un genoma completo en un solo día. Y eso es con el objetivo de obtener un diagnóstico. Dos palabras acerca de cómo es que surgió esto de investigar el DNA. Y esto fue a través de las guerras y la sospecha de que cuando se recibían ciertos materiales, tenían la sospecha de que fueran llevaran antrax. Entonces, desde el punto de vista de investigar las enfermedades infecciosas, se ideó o se les exigió a las casas que producían todos estos equipos a que vieran de qué y de qué manera podían tener un equipo pequeño que fuera transportable y en el cual tuviera alta especificidad y sensibilidad para dar un diagnóstico. Es así como han nacido estas técnicas desde estos equipos hasta luego ahora que ya existen incluso que se puedan detectar a través de muestras como la saliva, detectar DNA de estos virus. Entonces, entre las alternativas diagnósticos estaba esa, por eso los dividieron como métodos moleculares buscando tipificación de microorganismos y luego los métodos que ya son verdaderamente fenotípicos y genotípicos. Iniciando con la reacción en cadena de la polimerasa, secuencia del genoma, la secuenciación MGS, la pirosecuencia y el resto de técnicas que cada una de ellas ofrece un estilo y una sensibilidad y especificidad. Dentro del equipo multidisciplinario se ha empezado a hablar respecto a la medicina personalizada. Esta medicina es un nuevo enfoque, ya que la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de cada paciente tiene que basarse en la genética y en el estilo de vida de cada persona. Y eso, ¿cómo lo van a lograr? Estos han pensado en que existan biomarcadores que permitan identificar y clasificar a los pacientes según las características individuales. ¿Qué han dicho ellos? Bueno, la anatomía patológica. El patólogo tiene que ver de qué manera hace una innovación para lograr aplicar esta nueva estrategia y ofrecer, permitir que el clínico pueda ofrecer una terapéutica. Lo que se ha pensado es que el patólogo pueda integrar la información histológica a lo molecular con el fin de asegurar el diagnóstico. Entonces, el patólogo en esta medicina de precisión emerge como una figura clave, ya que va a integrar la histología y la información molecular y genética, especialmente en el estudio de tumores. Entonces, porque el tener un laboratorio de biología molecular no es que vamos a tener ahí un personal que va a estar estudiando genes inespecíficos. No, la muestra tiene que llegar con un diagnóstico y ya al existir ese diagnóstico de muestras de tumor fijadas en formalina, incluidas en parafina, o sea, en el proceso normal que la anatomía patológica requiere, vamos a tener la posibilidad de ejecutar la técnica adecuada para obtener entonces y verificar si existe o no existe el gen que estamos buscando. En esta publicación que leí, porque es una publicación de Chile, ellos piensan de que el equipo multidisciplinario tiene que ser liderado por los cirujanos, médicos oncólogos, radiólogos, radiólogos, incluir a los patólogos, para que ellos vayan viendo cuál sería el grupo de genes involucrados que les gustaría estudiar. Entonces, ellos proponen estos biomarcadores, es un listado que ponen aquí, y ahí a la par está la técnica o el método de testeo que se puede ofrecer. Si ustedes ven el biomarcador o el gen que se está buscando, está enunciado y a la par las técnicas incluyen PCR, NGS, hibridización in situ, incluso inmunohistoquímica. Esto es muy interesante, créanme. Yo he estado revisando los biomarcadores, estos son en cáncer de mama, y por ejemplo, ahorita, en tumores del sistema nervioso central, si uno revisa la clasificación de la OMS, que es del 2021, la última clasificación, toda es molecular. Toda es molecular. Este listado se queda corto con lo que ahora exige el estudio de estos marcadores. Eso es importante, porque si nosotros estuviéramos en una situación en donde el ministerio supiera que nosotros tenemos que ir adquiriendo todos estos reactivos, tendría que existir la manera de que se nos facilitara la compra de los mismos, que existiera una apertura. Porque incluso cuando yo quiero comprar a veces marcadores de inmunohistoquímica, se hace todo el proceso con la Dirección Nacional de Medicamentos. Existe un proceso. Ahora, les voy a decir, honestamente, nosotros en el Hospital Bloom hemos adquirido muchos marcadores de inmunohistoquímica que nos ayudan a diagnosticar sistema nervioso, que no existen ni en Costa Rica. En Costa Rica no ganan porque tienen molecular, pero no les han dejado la DNM de allá, no les ha dejado comprar esos marcadores. Antes de meternos a todo lo molecular, retrocedamos un poco hacia lo que como patólogo nosotros necesitamos para la verificación de un estudio en un paciente. El patólogo tiene que tener acceso a información clínica actualizada. ¿Cómo es eso? Nosotros en la solicitud de estudio tienen que estar completa y correctamente, nombres, edades, fechas de nacimiento, tienen que ir. Tiene que ir una historia clínica. Tienen que anexar exámenes de laboratorio. Incluso nosotros en hueso, sistema nervioso y problemas pulmonares pedimos que nos presente radiografías. Entonces, no podemos evaluar un caso si no tenemos la imagen radiológica. Luego, yo he recibido invitaciones en el hospital y generalmente se discuten casos en conferencia clínico-patológica. Pacientes no necesariamente están muertos, pacientes vivos que necesitan un diagnóstico. Y se discute la biopsia y allí se trata de lograr llegar a ese diagnóstico que va a apoyar al paciente. Para ese efecto, el clínico tiene que tener una idea de qué es lo que anda buscando. ¿Verdad? El patólogo no le va a resolver el problema si él tiene el paciente entero y al patólogo le mandan 0.3 centímetros de muestra. Entonces, eso hace ver la importancia de la comunicación, mejorar la comunicación con su patólogo. El patólogo va a ser capaz de conocer el grado histológico de diferenciación. Entonces, el clínico tiene que definir si existen metástasis. ¿Por qué? Porque con el grado de diferenciación y si hay metástasis, se establece el estadiaje del paciente y el estadiaje significa pronóstico de vida. Entonces, eso es clave. Aquí les traigo unos ejemplos. Cuando hemos revisado casos de autopsia, por ejemplo, este caso del 2007 me pareció muy interesante. Esta niña estuvo ingresada como 17 días. Tenía cuatro meses, si mal no recuerdo. Es un caso ya antiguo. Entonces, la niña tenía hepatosplenomegalia con anemia y reacción leucemoide. Si ustedes ven los valores de leucocitos, ¿verdad? 44.000, 33.000, 22.000, 40.000, etcétera. Y plaquetopenia. Cuando las plaquetas salen elevadas es porque lo han transfundido. Esto el 20 de junio. El paciente falleció. Y les he resumido todo un caso en donde ustedes pueden observar en el cerebro una hemorragia subaracnoidea en este paciente. En el centro está hepatosplenomegalia porque el paciente tenía hematopoiesis extramedular. Y si ustedes observan los pulmones, van a ver unas manchitas blancas. Tenía sepsis. Una, había hecho una bronconeumonía y falleció de sepsis. Pero lo más importante y donde está el diagnóstico es en la última lámina que está al final. En donde ustedes ven esos cortes son de hueso de médula ósea. Les he puesto una médula ósea de un niño normal. Y los tres fragmentos de la médula ósea de la niña en cuestión. La paciente tenía una osteopetrosis en su variedad maligna. La cual la adquirió, obviamente se presentó con ella congénita. Probablemente necesitaba trasplante de médula ósea. Recuerdo que nosotros hicimos este estudio. Teníamos rotando residentes de Nicaragua en pasantía. Y el caso me lo habían pasado como leucemia. Lo primero que buscamos fueron ganglios. El paciente no tenía ganglios. Entonces me acuerdo que yo les dije a los residentes. Muy rara una leucemia sin ganglios. Veamos que tiene hueso. Cuando no lo pudimos partir, subí corriendo a ver las radiografías. Y la paciente tenía radiografías. Y ahí se miraba la osteopetrosis. Las radiografías. A mí me sirven las imágenes. A todo patólogo le sirven las imágenes. Tienen ustedes una radiografía de un paciente de siete años que falleció. Como consecuencia de falla en el tratamiento de la quimioterapia. Y tenía un hepatoblastoma que había residivado. Esa es la imagen radiológica. Les presento los pulmones. Observen ustedes el grado de metástasis que tenía esa criatura. Y la forma en que el patólogo tiene que ser, me disculpan la expresión, atractiva la foto para que ustedes puedan discernir y verificar cómo es que se ha trabajado esa pieza para que sea didáctico, para que le signifique algo y el niño no haya fallecido en vano y hayamos hecho esta autopsia y nadie haya aprendido de eso. Entonces, esta es como se tiene que trabajar una pieza, un pulmón con múltiples metástasis. El tema que escogí, pues, es un tema amplio. No solo tiene cabida para pediatría, sino que también los adultos. Y hay muchos, tiene muchos nichos en donde abordarse. ¿Qué ocurre cuando la infección provoca cáncer? ¿Qué ocurre cuando el problema es diagnóstico? Mire, ¿y esto es infección o es cáncer? ¿Y qué ocurre cuando el cáncer se complica con una infección? Cuando la infección provoca cáncer, nosotros los que damos docencia, porque yo ejerzo la docencia en la Universidad de Salvador, todos revisamos el libro de Robbins y todos hemos visto que todavía en el capítulo de Neoplasias, en la décima edición, el Robbins siempre habla de la oncogénea vírica y bacteriana, además de las otras cosas que influyen en la presentación del cáncer. Habla de los virus involucrados, RNA, que están ahí señalados, los DNA, y dos palabritas pequeñas hacia el helicobacter pylori. ¿Por qué voy a hablar de los virus HTLV-1? A mí me parece muy importante, en especial porque estoy aquí, que es la máxima casa de estudios, según entiendo, y que a nivel nacional esto tiene una gran importancia. Yo esto lo revisé para un congreso en el 2019, un congreso de patología, y les contaba a los compañeros, miren, los virus de las leucemias de células T-humanas tipo 1 están implicados en la patogenia de cáncer, aún no existe diagnóstico, perdón, aún no existe tratamiento, ¿verdad? Estos virus son endémicos y hay un montón de personas infectadas con este virus. Es un retrovirus similar al VIH que causa el SIDA, ¿verdad? Pero la HTLV-1 tiene tropismo por las células TCD4 para la transformación neoplástica, y a los que les desarrolla enfermedades les va a producir leucemia, linfoma de células T agresivas del adulto, enfermedades inflamatorias como mielopatía paraparecia espástica, asociada al HTLV-1. Ya no avanzó. Ya. Entonces, fue descrito en los 80, hay cuatro tipos, no hay terapia todavía para la patología, y pues la infección persistente es la que está asociada con la capacidad del virus para evadir la respuesta inmunitaria del huésped. La evasión inmune podría correlacionarse con una alta carga proviral, y pues la transmisión ocurre por vía sexual de madre a niño y en transfusiones de sangre. Entonces, en Perú hicieron esta revisión y ahí están nombradas algunas de las enfermedades relacionadas con este virus. Perdón, me voy a regresar. Si ustedes ven, en las complicaciones infecciosas, estrongiloidiasis, hospital Bloom, ese es un vaso arterial y ahí tienen ustedes metido un parásito, un angiostrongiloides, está cortado, se ven el aparato genital y el tubo digestivo del parásito, un angiostrongiloides. También cuando yo revisé el tema, verifiqué quiénes en Centroamérica tenían estudios, habían estudiado a esta patología. Encontré que ha sido estudiado en Guatemala en el 2016, donde se tiene que hacer en bancos de sangre, hay que comprar la prueba y verificar quién lo tiene, ¿verdad? En Honduras y en Costa Rica. No he encontrado reportes de El Salvador. Entonces, la prevalencia es muy parecida en todos los estudios, anda por el 1.4 al 0.5, baja, pero han hecho solo, han muestreado, no han hecho un verdadero investigación de bancos de sangre. Seguimos con el virus del papiloma humano. Encontré una publicación muy bonita donde habla de las patologías que causan, que la aparición del cáncer de cuello uterino se asocia a la integración del virus al genoma del anfitrión, que pertenece a 5 de 18 géneros de la familia, papiloma viridae, antes se conocía que era papova, pero ahora es papiloma viridae, y pues contiene de 9 a 10 regiones codificantes, denominadas zonas abiertas de lectura, en donde ellos pueden tener 8000 pares de bases con longitud. Estas zonas abiertas les han sido nominadas con letras y números, y de estas las más importantes es la E6 y la E7. Estos productos de los genes son los más estudiados, tienen interacción con el P53 y el gen RB, y el problema es el papel en la transformación celular. Son estos oncogenes importantes transformantes. Les soy honesta, este es un virus latente. Yo leí mucho respecto a la formación y a la historia natural y a la evolución del virus, pero a mí me hicieron una pregunta en un congreso y no la supe responder. Me dijeron, si este es un virus latente que de repente desaparece de las pruebas y después aparece, ¿a dónde se va a esconder? Créanme que he leído varias publicaciones y no lo he podido responder. No es como el marisela que se va a los nervios, que se va, ahí se coloca en forma latente, y este pues no sé dónde es que se va a esconder, porque en algunas formas desaparece y de repente aparece ya formando cáncer. Al correlacionar los cambios morfológicos que ocurren en el epitelio, observados con microscopía convencional, con los cambios moleculares, se cree que el crecimiento nuclear y la hiperchromasia es el resultado directo de la síntesis del ADN del Westbell y eso ha ayudado por la activación de los genes que ya les mencioné, E6 y E7. También el aumento en la relación núcleo-citoplasma ocurre por la misma forma, y los aros perinucleares, o sea, el efecto citopático viral que uno espera encontrar en los coilositos, está regulado por la expresión del gen E4 del virus. Hay más de 100 tipos, ahí están, esta es una clasificación, no es patológica, es una clasificación clínico-patológica, porque les explica cuáles son los tipos virales que van a ser cutáneos, cuáles son los que van a presentar epidermodisplasia, y cuáles son los mucosotrópicos. Y ahí a la par les dice quiénes hacen cáncer y quiénes no. Entonces, muy bonito para ilustrar este punto. El riesgo de progresión a cáncer está en dos grupos, el grupo de riesgo bajo no oncogénico, ahí menciona los serotipos, y en contraste los de alto riesgo, que también ahí están mencionados. Entonces, es importante porque la mayoría de las pruebas van dirigidas hacia los de alto riesgo. Las características histológicas sugestivas de infección son un predictor extremadamente pobre de la detección del ADN. ¿Por qué quiere decir esto? Que muchas veces usted no va a ver coilositosis en la citología y la paciente le va a dar positivo el DNA. Entonces, obviamente, si el DNA ha sido detectado, no necesitamos la citología. Los miembros de la familia del virus del papiloma humano no son cultivables in vitro. En realidad, ningún virus. También la técnica de cultivo de virus da una posibilidad de un 10% de que usted cultive cualquier virus. Ya no digamos el del papiloma humano. Entonces, la detección depende estrictamente de análisis moleculares de la secuenciación de ADN del virus. Y pues, están las técnicas de hibridación in situ, la citología, o ya los métodos moleculares como la reacción en cadena de polimerasa, el Soderblot, y la captura de híbridos. Esta es una foto, no es de libro, de un caso de citología, en donde ustedes pueden ver el efecto citopático viral, el núcleo aumentado de tamaño, la binucleación, y el halo, el halo, perdón, que se hace alrededor perinuclear, los coilositos. La OMS ha incorporado pruebas que se pueden realizar, ya sea por captura de híbridos, esta CAR HPV, que se ha estado realizando aquí en el país, es una prueba muy buena, y ahí tienen ustedes la sensibilidad para detectar NIC3 y la especificidad. Abajo está el expert HPV, que se considera que tiene una sensibilidad del 100%. Curiosamente, ahorita hay más marcas. De ahí, las pruebas recomendadas para tamizaje están las pruebas que estudian ADN o las que detectan ARN, y esto está en la guía de la OMS para cáncer de cuello uterino. El efecto citopático viral. El único virus que yo creo que queda junto con el virus del papiloma, que todavía puede dar algún efecto y verlo y ser patognomónico, es el citomegalovirus. Ahí tienen ustedes un páncreas de un niño y una glándula salival con células con inclusión citomegálica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene un estudio de autopsia? Ve el pulmón y observa células gigantes y un infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Bueno, es una neumonía a células gigantes. Probablemente viral. Probablemente, ¿qué será? Adenovirus. Virus incitial respiratorio. Cualquier virus que sea de esa edad del paciente. La verdad que el efecto citopático viral como diagnóstico es muy limitado. Voy a permitirme presentar dos casos. Este caso es un paciente que tenía varias biopsias. Por ejemplo, este era del 2018, un niño de 16 años quien nos enviaron la muestra como papilomas laringios y aquí están los papilomas. Estos pacientes adolecen de papilomatosis laringia porque durante el canal del parto fueron infectados por la madre con el virus del papiloma humano. Entonces, si ustedes observan a la edad de 16 años, el paciente tuvo tres biopsias. Esta fue la primera. Había tenido un montón que solo eran papilomatosis. Esta fue la segunda. En enero, ya en el 2019, aquí ya tenía papilomas laringios con cambios de displasia severa. Ustedes pueden observar un fragmento de la muestra y creería yo que es en zonas de metaplasia. Y luego, en abril, nos enviaron el lóbulo pulmonar inferior izquierdo. Eran dos muestras, una de 11 y la otra de 7.5. Disculpen el color, pero traté de que se viera el color blanquecino de la neoplasia en el pulmón y la bandita café es el escaso tejido pulmonar que le queda al paciente que tenía carcinoma de células escamosas. Entonces, tenemos otro caso, una niña de 15 años, tres meses, este es de este año, quien enviaron segmento basal del pulmón izquierdo y eran dos muestras, una de 5 y otra de 3 centímetros y que tenemos también. Vean ustedes, está menos menos feo que el anterior, pero si ustedes pueden ver es pulmón en donde se observa bien el carcinoma de células escamosas. Ambos originados probablemente en pacientes que han tenido papilomatosis y laringe por virus del papiloma humano. ¿Qué hay que hacer? Pues vacunación. ¿Verdad? Por último, de los virus, el virus del Epstein-Barr o Vico, 15 al 20% está presente en los Burkis de fuera de África y pues produce diversos tipos de enfermedades neoplásicas, serían pre-neoplásicas y neoplásicas. Si la inmunidad de las células tumorales es normal, una pequeña fracción de pacientes va a tener tumores de linfocito B y pues el Burkitt, ya el linfoma, es endémico en África Central y Nueva Guinea y nosotros tenemos aquí el cual es esporádico, no tenemos el que tienen ellos que es endémico. El virus también puede estar presente en enfermedades Hodgkin y es positivo en algunas células de Riede Stenberg. Entonces nosotros en el hospital les hacemos inmunohistoquímica para verificar cuántas enfermedades de Hodgkin son positivas a virus del Epstein-Barr y créanme que nosotros sí tenemos una alza de estos casos. ahí les están dando teóricamente qué porcentaje de células va a dar positivo al virus y nosotros hemos participado como país en un trabajo con linfoma de Burkitt y todavía estamos esperando los resultados pero la mayoría son positivos a Epstein-Barr. aquí quiero mencionar si hay gente de San Miguel conectada hay casos de hepatitis que vienen a biopsia al hospital y son casos muchos de ellos neoplásicos y no neoplásicos asociados a virus del Epstein-Barr. Entonces creo que si vamos a hacer un trabajo sería un buen lugar para verificar detección de este virus en San Miguel en Oriente en general. Entonces ahí tienen ustedes macroscópicamente tranquilidad ¿verdad? Porque uno sabe que ese ganglio redondito bien sacado con borde bien definido blanquecino de consistencia remitente es una enfermedad de Hodgkin. Dos palabras para los virus de la hepatitis B y C que se mencionan también como que son cancerígenos el 70 al 85% de los hepatocarcinomas van a ser positivos a este virus y también en el hospital este es un caso de un niño de 12 años de edad que tenía esta horrible masa ¿verdad? Todo el hígado casi le quitaron esa masa y era un hepatocarcinoma bien diferenciado porque si ustedes lo ven a la superficie del corte tenía mucha esteatosis no parecía cáncer pero obviamente uno ve la macro al fresco y sí es cáncer y el helicobacter pylori este está involucrado en el adenocarcinoma gástrico y en el linfoma malta ¿qué es infección o cáncer? en mi experiencia a mí muchas veces me han planteado casos en donde el paciente tiene historia clínica de fiebre de larga evolución tiene unos exámenes raros y entonces lo primero que yo les pregunto mire y usted le ha visto un tumor o no tiene tumor ¿verdad? o si no mire fíjate que tenía tumor y se le quitó el tumor entonces todo eso es muy importante que el patólogo lo sepa para saber en dónde se va a parar al momento de diagnosticar lesiones en sitios no frecuentes y luego me llaman por lesiones que en la piel que parecen vasculitis y han correspondido a malignidades pero no voy a presentar todo son varias fotos nada más que les traigo esta es una radiológica que el doctor era caso del doctor Paniagua y se lo estoy presentando este paciente había sido sometido a cirugía por un tumor en la región maxilar el tumor era un tumor benigno se lo quitaron y como a los tres meses regresa con el tumor y véanlo ustedes ahí se ve obviamente no hay necesidad de decir en el sitio de la lesión le había vuelto a salir pero la microscopía que encontramos nosotros encontramos una osteomelitis aguda y crónica con involucro y saben que tenía huevos de parásito me imagino yo que el paciente tenía parásitos nematodos hizo ciclo de los estos llegaron ahí como larvas se quedaron ahí y le hicieron el absceso verdad entonces gracias a Dios el paciente ya no tenía tumor pero había presentado esta complicación habían adultos ahí en la foto más grande una rueda grande que se ve está cortado el intestino del parásito y en las otras se ven muchos huevos a veces a veces la tuberculosis verdad es carcinomatosis o carcinosis peritoneal o es una enfermedad ellos han presentado un caso que fue radiológico en donde tenía incluso entró como sospecha de un carcinoma de ovario y tenía el CA 125 positivo pero era una tuberculosis y nosotros los casos andan igual por lo mismo pero les traigo esto porque en todo el tiempo que yo tengo de hacer autopsia fue la única corazón en donde el paciente tenía un concreto cordis está el corazón completamente envuelto por el pericardio el cual está sumamente infiltrado por la tuberculosis y ya calcificado y a la par por supuesto el pulmón con la tuberculosis miliar esta niña de Sonsonate tenía seis añitos tuberculosis miliar diseminada produciendo pericarditis constrictiva y granulomas en los órganos que menciono entonces también he tenido casos en donde yo siempre tengo alumnos cuando no había cuando no hay COVID yo siempre tengo alumnos de cuarto año porque doy clases y siempre tenemos autopsia aunque sea una o dos lo llevo a ver autopsia y entonces llegó este caso de esta niña de cinco meses ella venía de un hospital periférico 20 días de tos y fiebre la referían por bronconeumonía con broncoespasmo y en el examen en los exámenes que el hospital de segundo nivel enviaba el licenciado escribió que el 67% de las células eran muy parecidas a blastos pero entró con diagnóstico de reacción leucemoide a descartar toferina cuando yo hice la autopsia entonces ven ustedes ese montón de puntito blanco yo tenía 15 estudiantes metidos en sala de autopsia y dije yo Dios mío una tuberculosis una tuberculosis me afligí verdad aquí está fijada pero cuando vi el micro me tranquilicé era una leucemia mieloide congénita que había provocado leucostasia vean como las células malignas están metidas en los vasos linfáticos el que está ahí en azul es una arteria grande del cuello y la médula ósea llena de blastos por eso había fallecido la niña era una leucemia con infiltración a todos esos órganos un que se les quede grabado verdad generalmente los abscesos hepáticos son únicos son por amigas si son múltiples son bacterias en este caso esta era una niña que venía mejorando de su enfermedad de Hodgkin estaba en quimioterapia ambulatoria y ese día que llegó al control tenía diarrea dolor de estómago le dieron la quimioterapia ambulatoria la medicaron la mandaron a su casa y cuando regresó 15 días después vino a que le hiciera la autopsia tenía un absceso hepático amibiano el que drenó y falleció en sepsis y este es otro caso de este caso tengo una publicación el caso es una paciente que doctor Paniagua me ayudó también a hacer el estudio y recuerdo yo que llegué a trabajar y a las 6 y 50 me estaba esperando el jefe de la UCI que ya falleció el doctor doctor Flamenco Zavala y me dijo mire necesito la autopsia de ese paciente yo le di criterios para hacerle una punción y no se la quise hacer y esta es la paciente verdad tenía una pericarditis aguda abcedada eso se llama como dicen la escuela francesa pericarditis en pan con mantequilla yo no sé los franceses usan esos términos ustedes observan el pericardio engrosado y la presencia de pus si un esto era debido a un helico a un perdón este este no era por un una bacteria la cual se puede hacer la anterior es por una una infección por una bacteria hemófilos influenza tipo B o sea que es prevenible por vacunación y la niña venía de un pueblito de cabañas y la mamá daba historia que era la última de sus 14 hijos y que no sabía si le había puesto esa vacuna yo creo que no verdad porque no le hubiera dado la paciente también tenía Ascaris en varios órganos y la génesis para mí de donde se originó todo esto es que un Ascaris se le metió al tejido pulmonar le provocó una fístula y ahí debe de haber entrado también en juego el hemófilos provocando los los trombomurales y todo lo que presentó debido a la sepsis pero eso no se queda aquí este es otro paciente el cual tenía historia de que era una leucemia linfoblástica aguda y tenía descamación furfurácea en la piel toda la piel tenía un montón de escamitas y daban historia que le estaban le habían hecho un cultivo y estaba creciendo hongos pero yo encontré esto huevos de parásito también el paciente en el raspadito que le hicieron de la piel tenía huevos de parásito nematuro verdad y ese que están viendo ahí y el anterior calcificado por último esta chiquita disculpen que ponga la cara aunque le he tapado los ojos es de un caso antiguo esta paciente entró con sospecha de lupus tenía edema de articulaciones y esas lesiones nodulares en la cara con edema si ustedes le ven tiene edema facial y un color verdoso verdad este la niña tenía una leucemia mieloide aguda y este después del diagnóstico se la llevaron los papás y ya no regresó verdad en ese estado la paciente tenía afectada la médula ósea y tenía afectada toda la piel y las articulaciones ya voy terminando otras enfermedades que necesitan estudios genéticos son las neurofibromatosis y todas las enfermedades raras este es un niño de dos años que llegó porque le quitamos el colgajo de los glúteos tenía dos grandes masas a nivel de glúteo y tenía ese nebo gigante melanocítico con esos numerosos tumores tenía un cuadro de neurofibromatosis severa dos añitos de edad la mamá tenía la esperanza de que alguien le ofreciera un tratamiento quirúrgico cuando ya el niño llegó con nosotros ya tenía melanoma es raro el melanoma en niños por eso lo presento nosotros no vemos mucho melanoma verdad cuando el paciente hace melanoma es porque tiene asociado algún síndrome genético y para finalizar para los que le gustan las muestras abdominales el epiplón este caso me lo enviaron en esa época después de este caso que fue el primero que vimos hemos visto cuatro o cinco más entonces lo mandaron como un tumor que aparece en el peritoneo en adultos y cuando nosotros lo estudiamos este tumor se llama tumor maligno de células pequeñas redondas de la infancia aparece acompañado de asitis y es de muy muy mal pronóstico para terminar revisé algunos de los aspectos hay artículos que hablan del futuro de la anatomía patológica este ellos dicen que como hoy hay tanto avance de lo virtual lo cual hemos podido darnos cuenta nosotros que por lo menos yo que soy baby boomer entonces pueden crear una súper ultra computadora que va a guardar memorias virtuales de lesiones histopatológicas y para que después va a permitir que la computadora pueda dar diagnóstico entonces lo que hace que el patólogo va a ser innecesario porque van a tratar hacer un software que logre imitar la experiencia adquirida durante años de estudiar lesiones e interpretarlas de ofrecer en cada caso revisión un aspecto microscópico novedoso eso no lo digo yo eso es lo que dicen quienes piensan en el futuro entonces ya están pensando en crear esos algoritmos de inteligencia virtual capaces de imitar y reproducir la experiencia pero también le recomiendan a los que aún estamos en esta época que tiene que hacer usted vuelva a lo básico mejore su hematoxiline o sina cada día no se vaya a quejar allá con su jefe mire no tengo inmunohistoquímica quiero molecular si su hematoxiline o sina no sirve no le va a servir de nada lo otro que le compren entonces lo básico tiene va a hablar mucho de la calidad aquel laboratorio impecable limpio y una técnica adecuada otra cosa que recomiendan automatizar el flujo de trabajo ¿por qué? porque al automatizar el flujo de trabajo los datos nuestros van a mejorar mucho nos va a permitir crear datos de alta calidad implementar cambios en la garantía de calidad monitorear los tiempos de respuesta si es cáncer no deje que el paciente se espere tres meses a saber que es cáncer ¿verdad? tiene que uno tiene como patólogo que mostrar interés y tratar de dar una opinión si tiene toda la información por lo tanto la investigación y la innovación menciona el artículo esto no lo digo yo tampoco deben ser rubros que se destaquen en la medicina gubernamental y hacen un llamado a que nos volquemos hacia las enfermedades geriátricas porque la gente va a vivir más si hacemos nuestro trabajo 24 24 24 25 25 27 29 30 31 28 CC por Antarctica Films Argentina